...de la región. Nos saludamos desde las instalaciones de Asojuncal en el municipio de Palermo. Saludamos a quienes se suben a esta transmisión a través de las redes sociales de la Presidencia de la República y su página web. Me complace dar inicio a este encuentro, por eso escucharemos a continuación la intervención del presidente de Asojuncal, el señor César Augusto Cortés. Adelante. ¡Fuerza, Pedro! 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 ¡Fuerza, Pedro ¡El huido está con Pedro! Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy cordial a todos los asistentes, señor alcalde de Palermo, el doctor Kleinberg, un saludo muy especial, el alcalde anfitrión, un saludo a los demás alcaldes que nos acompañan en la tarde de hoy, el doctor Carlos Cuellar, secretario de Agricultura de la Gobernación del Huila, un saludo muy cordial, señor gobernador Rodrigo Villalba, viejo conocido de esta casa Sojucal, porque siempre hemos contado con usted en los diferentes retos y contratiempos también que hemos sufrido en la historia de este distrito y usted siempre ha estado ahí y nuestro reconocimiento muy especial, señor gobernador. Bueno, la señora ministra, complacidos de tenerla aquí, buenas tardes, doctora Jennifer Mojica, a los periodistas todos, un saludo muy especial, a todos los invitados, a los representantes de los gremios que atendieron nuestra invitación del departamento del Huila, a Azosul y hay otros distritos de Riego que están hoy acá, a los compañeros de Azosul y un saludo especial, a Abel Sepúlveda, un empresario del sector salud que también nos acompaña hoy acá, un saludo muy cordial, señores asociados de Azosul, un saludo muy fraterno a todas y todos, a cada uno de ustedes, a los colaboradores del distrito, a los trabajadores, a los operarios del distrito, a los empleados del distrito, a nuestro gerente encargado, el ingeniero Bolívar, un saludo muy especial. Igualmente nuestra junta directiva en pleno que hoy nos acompaña en esta magnífica reunión, un saludo especial. Lázaro, peorero de este proyecto, igualmente nuestro reconocimiento, Lázaro. Señor Presidente Petro, bienvenido al Huila, tierra de la gantalla, tierra de escritores, tierra de poetas, de José Estacio Rivera, de Jorge Villamil, pero ante todo tierra de gente muy amable, gente muy querida y gente con una capacidad de trabajo, una gente laboriosa, la gente del departamento del Huila y con una clara vocación hacia el sector agropecuario. Bienvenido, Presidente, debieron pasar más de 55 años para que un Presidente de la República volviera a pisar estas tierras, porque fue hace 55 años, en el contexto de la reforma agraria, que aquí estuvo Carlos Lleras Restrepo, vino en esta oportunidad. Eso nos llena de orgullo, de satisfacción, Presidente, porque denota el valor y la importancia que su gobierno, que usted, le da a un sector estratégico de la economía de este país y que ha sido maltratado durante los 30 o 40 últimos años, porque el campo no hemos condenado al basurero, al cuarto de San Alejo. El campo colombiano, y aquí en el Huila no somos la decepción, no ha sido otra cosa que un sector generador de riqueza para subsidiar a otros reglores de la economía a costa de la pobreza del campo, a costa del atraso del campo, a costa de la pobreza de los agricultores. Cuando un agricultor todavía, pequeño campesino, tiene que vivir con la Petromac porque no hay energía eléctrica, o cuando el piso de su casa es en tierra, cuando no tienen oportunidad de tener seguridad social, eso no es otra cosa que estar produciendo alimentos baratos para la ciudad a costa de esta pobreza y de este sacrificio de estos agricultores, presidente. Por eso, contentos, estamos aquí todos desde las 9 de la mañana, pero me nos pasó rápido, porque estábamos pendientes de su llegada y estamos felices de tenerlo hoy aquí, presidente Petro. ¡Petro no se va, Petro se queda! ¡Petro no se va! ¡Petro se queda! ¡Petro no se va! ¡Petro se queda! ¡Petro amigo, el huir está contigo! ¡Petro amigo, el huir está contigo! ¡Petro no se va! ¡Petro no se va! Un estudio se contemplaba como irrigación por gravedad, trayendo el agua desde donde hoy quedan las esclusas de la represa de Betania, por gravedad. Y la otra es la que está hoy en operación, que es aquí cerquita en el cruce de Rivera, bombeando agua del río Magdalena. Esa fue la decisión que se escogió y en esa estamos operando, con bombeo de la arena aquí cerca. En el año 68, el INCORA construye y pone en funcionamiento la primera etapa de este distrito de Riego, en el marco de la reforma agraria. Importante este hito, presidente, en el 2001, el Estado entrega en la administración e indistrito a la asociación de usuarios, a quienes somos socios de este distrito. Pero nos la entrega a medias, porque nos puso tutor, nos puso, ¿cómo se llama eso? Padrino, que era el INAT. Solamente fue hasta el año 2008 que nos lo entregan en propiedad y no lo venden a nosotros los usuarios de este distrito, no lo venden en el distrito. Y recuérdeme todos ustedes, ¿cómo era el INAT cuando era muy joven? ¿Cómo era esto cuando era el Estado el que tenía que administrarlo? ¿Y cómo es hoy que lo administramos los propios usuarios? Hay un cambio del cielo a la tierra. Este distrito tiene un área de cobertura de 5.100 hectáreas, pero con riego son solo 3.100. De esas 3.100, 2.800 son actas para la producción de arroz, riego, tecnificado. No obstante, solo sembramos 1.800. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué 1.800 si hay posibilidades de regar 2.800? Porque hay desarrollados en este distrito otras iniciativas productivas. Aquí se produce, por ejemplo, melón para el mercado nacional, algo de ganadería. Pero igualmente ha incursionado la piscicultura en la que el Huila es líder en Colombia y el distrito no es ajeno a ese liderazgo. Y aquí tenemos empresarios grandes, pequeños, medianos, que están trabajando en piscicultura con tecnología de punta, con tecnología que en cualquier parte del país la quieren adoptar. ¡Metro, el Huila está contigo! Bueno Ricardo, muy bien. Son 251 socios los que formamos parte de este distrito. Este dato quiero que lo tengas presente, presidente. Aquí consumimos 1.300.000 kilovatios hora de energía eléctrica. Aquí le facturamos a la electrificadora del Huila, donde la doctora Nica, entre 250 y 300 millones de pesos mensuales por consumo de energía eléctrica. ¿Qué implica eso, presidente Petro? Que el metro cúbico con el que regamos nuestros cultivos, a Azujuncán lo pagamos a 76 pesos y a 84, dependiendo de la zona. Pero al distrito, poner ese metro cúbico en los predios le cuesta 140 pesos. Lo subvencionamos. Los 140 pesos que le cuesta al distrito no se lo cobramos a los usuarios, porque el distrito, gracias a otras iniciativas de proyectos productivos que tenemos, desde gracia el almacén de insugos agropecuario, generamos excedentes que nos destinamos para subvencionar el pago del metro cúbico de agua a los predios. Aquí este distrito ha logrado manejar un concepto de integralidad, ministra. Aquí los antecesores nuestros, juntas anteriores, gerentes anteriores, han logrado estructurar unidades que empiezan a construir unos servicios integrales. Aquí tenemos el servicio de insumos agropecuarios, el servicio de maquinaria agrícola, presidente, el servicio de asistencia técnica gratis, la tenemos gratis. Tenemos el servicio de nivelación aceros para poder trabajar el arroz con costos de producción que disminuye entre un 35, Javier, un 40% gracias a esa tecnología. Y eso lo ha propiciado el distrito, obvio, con el concurso de la institucionalidad regional. Presidente, no puedo terminar sin decir que aquí tenemos unas amenazas y unas oportunidades que quiero que las sepamos de inmediato. La primera amenaza, nosotros pagamos ese costo de energía eléctrica por metro cúbico porque disponemos del subsidio a la energía eléctrica con presupuesto nacional del 50%. Pero el doctor Rodrigo Villalba siempre nos tocaba... Senador Rodrigo Villalba, ayúdenos a aprobar en el presupuesto que quede la partida para que los distritos de riego del país cuenten con ese subsidio y no nos quebremos y podamos seguir explotando la tierra. Bueno, ¿cuál es la amenaza, presidente? Y eso no está contemplado en ninguna ley de la República. Queremos pedirle aquí a todas estas personas que contemplemos, señora ministra, elevar a la ley de la República el subsidio a la energía eléctrica para producir COVID. En otro punto, presidente, usted llegó y generó polémica. Y bueno, ya uno está acostumbrado a que uno prende el radio a las 5 de la mañana y no encuentra sino descalificaciones, agresividad, odio. Qué aburrimiento ya uno escuchar noticias de las grandes cadenas radiales o televisivas porque todo es descalificación. Pero la verdad, usted llegó con un discurso desde campaña de protección del medio ambiente, señor presidente. Y aquí nosotros tenemos una oportunidad y es desarrollar la energía fotovoltaica como una alternativa a la sustitución de la energía eléctrica y poder cambiar esos 300 millones de pesos mensuales que facturamos a la electrificadora por producción propia. Presidente y ministra, otra prioridad suya, la industria del turismo, la industria sin chimeneas, el agroturismo. Acá tenemos un proyecto de factibilidad de este distrito, pagado por este distrito, a nivel de factibilidad para desarrollar un proyecto de agroturismo alrededor de la laguna del Bucal, que es laguna nuestra, que es laguna de los usuarios del distrito de Sojuntal, y son 60 hectáreas de espejo de agua en la cual podemos desarrollar muchas oportunidades para atraer turismo, generar ingresos y contribuir a la generación de empleo y desarrollo de la región. Voy a cortar ya con lo que me están haciendo aquí, señor. Aquí escuchamos un discurso del presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. Sí, los agricultores siempre hemos sido renuentes, además de producir, involucramos en el agrocomercio. Y díganme ustedes los arroceros, compañeros, si nos cuesta trabajo pensar en el agrocomercio. Somos felices con que una o dos agroindustrias sencillamente nos reciban el arroz y nos lo paguen como quieran. Es un mercado altamente concentrado. La capacidad de negociación nuestra no existe. Simplemente cuando hay escasez, hay la oportunidad de una mejora de precios. Pero la capacidad de negociación nuestra es nula. Nosotros simplemente somos tomadores de precios. Nosotros no negociamos el arroz. Compañeros de junta directiva, nosotros lo entregamos a dos agroindustrias que manejan el mercado en Colombia. Su mensaje, generar valor agregado en el campo. Su mensaje, presidente, desarrollar el sector agropecuario con una visión de agregación de valor, de desarrollo de la agroindustria, de involucrarnos en el agrocomercio, en la exportación. Y es acá, señor presidente, donde estamos hoy presentando el proyecto de molinería para secamiento y trilla y comercialización de arroz blanco. Gracias al compromiso de su gobierno, ministra, las entidades del Estado a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura con recursos de Col-Rice, de arroz, recursos de la Agencia de Desarrollo Rural, recursos de cofinanciación de la Alcaldía Municipal de Palermo, gobernador, recursos de la gobernación del Departamento del Huila y, por supuesto, recursos nuestros. Eso es lo que estamos aquí hoy celebrando con su presencia. Dar el paso para incursionar en la agroindustria y tener más capacidad de negociación de lo que conocimos en la agroindustria. Hablar de bienestar, hablar de un país equitativo, hablar de desarrollo social, mejoramiento de calidad de vida, presidente, hablar de paz en Colombia, la verdad es que es imposible si no desarrollamos el campo y creamos condiciones para una vida digna de los productores. Pero aquí, lo que ha pasado en las últimas décadas en este país es que hemos sido, reitero, el patito feo de la economía y hemos sido siempre maltratados y solamente nos dedicamos a sobrevivir. Entonces, presidente, en buena hora, bienvenido al Huila, muchísimas gracias y los dejo para que continúen. ¡Aplausos! 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 Gracias, señor César Augusto. A continuación, la intervención de una beneficiaria de Azo Juncal, señora Alba Luz Ramírez. Buenas tardes, señor presidente Gustavo Petro. Buenas tardes para todos los presentes. Un saludo especial para nuestra mesa principal y quiero empezar por reconocer y agradecer a la dirigencia política del municipio de Palermo, del departamento de Huila y de la Nación todo el apoyo que nos han dado en los momentos que hemos acudido a solicitarlo. Agradecer a ese cuerpo directivo de la empresa más importante del Huila, señor presidente, que para nosotros es Azo Juncal. A cada uno de ellos por ese trabajo que realiza día a día. A esas personas que están laborando con sus manos, con su inteligencia, con su esfuerzo, como los operarios empleados del distrito y que por fortuna y gracias a Dios son beneficiarios también de muchos proyectos que tenemos aquí en el Juncal porque le hemos dado trabajo a personas de la comunidad. Quiero hacer un reconocimiento especial a nuestros campesinos, seres queridos que partieron a la eternidad, mujeres y hombres que creyeron en las bondades de la reforma agraria, quienes con sus manos domaron estas tierras inexplotadas por hacendados, convirtiéndolas en un territorio de producción, transformación y distribución de bienes y servicios mediante la asociatividad y el trabajo comunitario. El Juncal es un territorio vivo, generador de trabajo, productor de cereales, especialmente arroz y ganadería extensiva, pero en los últimos años le ha venido apostando a la piscicultura y frutales como estrategia para la diversificación y en respuesta a las continuas crisis del sector arrocero, producto del control y monopolio de unos pocos dueños de la industria molinera, quienes determinan condiciones, estrategias, financiamiento y precio tanto en los insumos como en el arroz que nos compran los pequeños productores. Doctor Petro, hoy las mujeres palermonas y juncaleñas estamos expectantes porque por primera vez nos visita un presidente diferente ideológicamente en la historia de este país que ha sido gobernado siempre por liberales y conservadores. usted presidente es producto del esfuerzo, perseverancia, lucha, capacidad intelectual y práctica de enfrentar con valerosidad y patriotismo. Esperamos que en su gobierno se siga luchando por una vida más digna de todos los colombianos. Para nosotras la historia del Jucal inicia en 1978 cuando junto con nuestros padres nos trajeron desde diferentes partes del Muila, diferentes municipios. Aquí llegamos como muy pequeñitas, o sea, no se van a hacer cuenta cuántos años, no. Y con nuestras madres ayudamos a construir este proyecto. No fue fácil porque pasamos muchas dificultades. Tampoco olvidamos que en la historia de la humanidad las primeras agricultoras y ganaderas fueron las mujeres. Sin embargo, presidente, aún la sociedad, el Estado y los gobiernos están en deuda con nosotras. Esperamos y creemos que en su gobierno la mujer logre superar muchas inequidades e injusticias. Desde 1978 hasta 1986 estuvimos bajo el control de las instituciones del Estado. Hubo aciertos, pero también se cometieron muchos errores y se desconoció en algunos momentos las capacidades que los campesinos y las campesinas tenían. No fue fácil demostrar que podíamos asumir la administración de este distrito de Riego, pero gracias a muchos de nuestros líderes empezamos la tarea. Desde 1986 mediante la asociatividad la asumimos en reto de administrar el distrito a través de nuestra querida asociación Aso Juncar. Hoy durante 38 años campesinos y campesinas estamos demostrando que sí podemos con esfuerzo, con trabajo honesto y dedicación llevar la rienda de este magno proyecto. Presidente, con ayuda de su gobierno le solicitamos respetuosamente tenernos en cuenta en los proyectos que hemos venido anhelando desde hace mucho tiempo. el molino para el procesamiento del arroz paddy en arroz blanco y así obtener valor agregado, generar más empleo y aprovechamiento de los productos. El parque agroecológico y recreativo alrededor de esta hermosa laguna, obtención de nuevos equipamientos, maquinaria, mejoramiento de suelos y prácticas agroecológicas sostenible para los terrenos, fortalecimiento del proyecto productivo tales como la piscicultura, ganadería intensiva y frutales que posibiliten la diversificación y mejor aprovechamiento de los recursos tierra, agua, infraestructura vial, entre otros. Con estas iniciativas estaríamos solucionando muchos problemas que nos aquejan y sería ahora sí una oportunidad para emprendimientos liderados y desarrollados por mujeres. Sabemos señor presidente del afecto especial que usted tiene por el municipio de Palermo. Sabemos también del compromiso que usted tiene por la paz. Nosotros somos gestores de paz desde que tengamos las condiciones para producir y para hacer que esta empresa tan importante para Huila que no solamente abastece de comida de esta región pueda también llegar a muchas partes de Colombia. Gracias por estar hoy aquí. Es un momento histórico para el distrito de Diego el distrito. ¡Que viva la reforma agraria! ¡Que viva! Muchas gracias a todos y quiero dar un agradecimiento supremamente especial y lo dejé para último porque es muy valioso lo que está haciendo ese equipo de organización de este evento. Para nuestras queridas fuerzas militares también un agradecimiento especial y todos quienes han aportado para que este proyecto siga adelante con la ayuda de nuestro presidente y de las personas que están allá ayudándole en el sector como es la ministra de trabajo de agricultura perdón algún momento tiene que embarrarlo pero es rapidito todas y para todos bienvenidos a Palermo bienvenidos a Jucal tierra de gente buena yo recuerdo presidente con mucho aprecio año 2001 el último discurso en la plaza de Palermo cuando viniste a Antonio Ramírez que aquí está su familia también acompañándolo gracias por esa amistad y por todo ese aprecio de tantos años quiero dar un saludo bien especial a todos mis colegas por supuesto sin dejar de lado nuestro gobernador aprecio y cariño con el doctor Rodrigo Villalba nuestro gobernador un saludo para el alcalde de San Agustín muchas gracias por su presencia para el alcalde de Teño Huila que nos acompaña para el alcalde de Lagrado que también está en esta tarde y el alcalde de Isnos que está con nosotros nuestro alcalde de Teruel muchas gracias nuestro alcalde de Yaguará nuestro alcalde de Algeciras nuestra alcaldesa de Lagrado muchas gracias mi alcalde de Suaza Huila muchas gracias también mi alcalde de Villavieja mi alcalde de Aipe y todos aquellos que han venido a sobregresarse con nosotros un saludo especial para la representante Leila Magler Ricón del pacto un saludo muy especial para la doctora Flora Perdomo para nuestro representante bienvenido del Caquetá para todos los diputados para los concejales y sobre todo para ustedes que son el pueblo que tanto esperado y aguardó desde muy temprano para venir a acompañar a nuestro presidente Gustavo Petro mil gracias mil gracias a todos ustedes por la presencia quiero decirle señor presidente y a usted señora ministra y director de la ADR y a usted Lázaro que se puso la camiseta con toda su muncal por sacar adelante este proyecto que esa es la apuesta que ese es el camino cuando los huilenses perdimos más de 500 mil millones de pesos anuales en la reforma de las regalías directas y los municipios productores sabíamos que teníamos que apostar a transformar y a cambiar las cadenas productivas de nuestro departamento y por eso bienvenido a este proyecto que asegure que mañana los agricultores pasen a la cadena productiva determinados y precisamente también comercializar este producto y también lo pueda vender al PAE también lo pueda vender a las distintas instituciones del estado por eso le hemos apostado también al mármol y por eso saludamos también a todos los marmoleros que hoy creen en su planta de fertilizantes como una alternativa agrícola para el departamento cuando lo más costoso para los cafeteros los arroceros y todos los agricultores es precisamente los insumos agrícolas y por ello hoy quiero saludarlos porque mis paisanos no me perdonarían en la tierra del pino en la tierra del mármol que no hablamos también de algunas necesidades porque se siente un vacío grande que hoy de más de tres décadas tengamos todavía algún calco problemas serios de florosis y que no tengamos un agua efectiva para la gente que elabora estas tierras por eso le apostamos profundamente y hemos radicado este proyecto en el orden nacional y en el orden departamental también queremos decirle presidente que con nuestras regalías aportamos una parte para llevar la energía a muchos hogares que hoy todavía en el campo no tienen posibilidades y por eso hoy esperamos que la mano de la doctora y que la electrificadora nos entreguen el aval para poder sacar adelante este proyecto que es para beneficio de más de 850 familias tenemos problemas tenemos problemas tenemos problemas donde los puentes se nos han caído como el tema del puente de brisas de Nilo como el puente del río Bachel la vereda San Francisco que es otro anhelo y otra aspiración para nuestros campesinos tenemos tenemos también una lucha frontal para generarle la posibilidad de las plantas de construcción de tratamiento de aguas residuales de Amborco y del Juzgal tenemos todavía el anhelo de que las plantas de transformación de plátano café y cacao en Palermo sean una realidad por eso señor presidente hoy con todos los alcaldes venimos a decirle que el Huila necesita también de su ayuda que el Huila anhela también oportunidades que el Huila anhela también posibilidades y que desafortunadamente recibimos los alcaldes que entramos absolutamente endeudados nuestras municipalidades y por eso hoy pedimos que este departamento que no representa ni el 1.5% del producto interno de nuestro país también necesita de ayuda que está golpeado por el tema de seguridad porque diariamente nuestros campesinos y empresarios nos extorsionan casi todos los días porque la energía es demasiado costosa para la producción a pesar de que tenemos dos generadoras de energía y hoy pagamos una de las energías más costosas que impiden que los industriales los empresarios los campesinos y las nuevas generaciones tengamos mejores oportunidades por eso presidente de la mano el gobierno nacional de la mano el gobierno departamental y con el pueblo de la mano caminando como se demuestra en estas iniciativas queremos proponerle una alianza para construir un territorio que no sea simplemente Bogotá porque de las regiones también podemos construir otro territorio otro país Dios los bendiga muchas gracias y bienvenidos a Palermo gracias señor alcalde ahora vamos a escuchar la intervención del gobernador del departamento del juez señor Rodrigo Villal bueno buenas tardes para todas y todos un saludo muy especial bienvenido señor presidente doctor Gustavo Petro este es un departamento que lo aprecia que lo respaldó y que está muy esperanzado en lo que estamos viendo y en lo que está por llegar saludo a la señora ministra el alcalde y demás alcaldes de Palermo y demás alcaldes a César presidente de la Junta de Arso Juncal a los representantes de los usuarios a los representantes de la Cámara Florita Perdomo y Leyda Rincón a a Nica Ricardo Abelito y demás dirigentes importantes todos del pacto histórico y del pacto histórico que veo por acá a los dirigentes de Arso Juncal todos presidente tuve la fortuna de ser gobernador hace 20 años estaba comenzando en el primer gobierno desde aquí definimos una agenda de productividad y competitividad y vinculamos gran parte de las agendas de las apuestas productivas que hoy están en auge desde la campaña también alineamos el programa de gobierno con el plan nacional de desarrollo y por supuesto que el proyecto del plan departamental que presentamos hace dos días a la asamblea está en esa misma dirección que encaja que encaja los anhelos de los huilenses y por supuesto vincula fuertemente la actividad productiva en un departamento que hemos construido un ordenamiento productivo alrededor de un modelo de desarrollo productivo que nos permite estar listos para la política pública de agroindustrialización en el sector agropecuario de modo pues que lo que estamos viendo hoy encaja perfectamente en este orden de ideas el más avanzado o uno de los más avanzados del país es el modelo de desarrollo de planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad rural del país elaborado con UFRA Minagricultura departamento en el cual se han consolidado las principales cadenas productivas café cacao panela arroz ganadería frutícula pisícula cereales y minería por supuesto que esto hace parte de lo que es el huil no lo escuchó usted en campaña cuando decía que el huila era una potencia agrícola y no es es productor de alimentos por excelencia pero también es una potencia de turismo rural y visionamos que puede ser generador potencia de generación de energía sostenible en el occidente estamos en esta posición estratégica en el corazón del macizo colombiano estrella fluvial y puerta del desarrollo del sur colombiano por supuesto ventaja productiva y competitiva que también tiene amenaza como el tema de seguridad el huila es el mayor productor de café el 20% de la producción nacional la producimos acá de tilapia producimos cerca del 40% de la producción nacional y es el principal exportador y el tercer renglón de la economía del departamento es el arroz de poco es que aquí está usted hablando y está llegando a un departamento netamente rural que quiero pedirle y quiero pedirle en el mismo esquema de este proyecto que está aquí poniéndose en marcha o arrancando el proceso que es el que ofrece el valor agregado a los pequeños productores para las cosechas de arroz con la posibilidad de incluir también otros granos o cultivos como es este molino que está aquí en el clúster arrocero del funcal y que sirve no solamente para el funcal sino para todo el clúster que implica Neiva Palermo y Caponere y en esta respectiva razón porque de los 5.000 hectáreas que hay en este en este distrito 3.600 3.500 altas parros en el clúster todo es cerca de 20.000 hectáreas pero quiero proponerle algo aquí en este proyecto que es el proyecto de la bolinería que implica transformación prelimpieza secamiento almacenamiento limpieza trillado pulido clasificación empaquetado almacenamiento finalmente el producto terminado con arroz blanco en cabeza de los pequeños productores en esta primera etapa se vincularon todas las entidades públicas y privadas que tienen interés en el sector o en el sub-sector aquí está Sofuncal aquí está el Ministerio de Agricultura aquí está Fede Arroz aquí está la Agencia de Desarrollo Rural aquí está la Gobernación de Huila aquí estamos todos poniendo cada uno su granito de arena y vamos a sacar ese mismo modelo que yo celebro y para ello os pido en adelante señor presidente para Sofuncal y este proyecto de molinería hay que facilitarle con las líneas que tiene el gobierno nacional un crédito con líneas blandas para capital de trabajo hay que prever pero que quiero este modelo el Huila es rural en gran medida le he presentado el principal reto del sector productivo en Huila para el sector productivo repito son las vías para el desarrollo productivo las vías rurales especialmente que son competencias de los municipios pero concurre la Nación y el Departamento la Nación tiene un programa por primera vez yo fui muchas veces miembro de la Comisión Tercera donde se aprueban reformas tributarias planes de desarrollo presupuestos y nunca había visto tanta plata cerca de 8 billones de pesos para vías terciarias usted ha sacado las convocatorias y está bien con la Junta de Son Comunar le he propuesto al Ministerio de Vías una cofinanciación gobierno nacional gobierno departamental nosotros ponemos buena plata si nos aceptan la cofinanciación municipios municipios que no aporte no entra municipios juntas de acción comunal y podemos vincular también a los caficultores con comités de base comunidades municipales como quieran y la ejecución se define en el convenio mismo no estoy interesado en que la gobernación sea quiero que haya un piloto de esa confusión de esfuerzos en vías terciarias cuando uno le pregunta a los huilenses ¿cuáles son los principales problemas? ahí está la delante además del agro además del agro presenta seguridad y vías todo el mundo habla de kilómetros más que los aquí no hablan vías que nos sirve para un departamento netamente rural de modo pues presidente que quería hacer esos comentarios además de de la dotación que necesitan dotación de bancos de maquinaria especializada en agricultura mecanizada de precisión aquí ya se ha avanzado en nivelación y trasplante pero tenemos que avanzar para reducir costos procesos industriales de transformación minera de fosforitas y noromitas desarrollados en el marco del clúster cuya etapa final en la planta de fertilizantes por construir el departamento de Huila acciones estratégicas en formalización de la propiedad necesitamos necesitamos reforma agraria en buena enhorabuena el director de la agencia de tierras anunció que vienen ya las primeras compras en 90 días ahí estamos atentos también necesitamos un apalancamiento para el cumplimiento de GESA y MEL en la adecuación de tierras distritos de riego sobre el Quimbo en la adecuación de tierras de conversión energética en distritos de riego de pequeña y mediana escala que funcionan con energías convencionales de tratada César con distritos de riego de 6.000 hectáreas aproximadamente y que se dedican a la actividad rostera con bombeo a su juncal san borja a su porvenir la floresta a su triángulo y a transbárbara y por supuesto en industrialización de productos agropecuarios como ya lo afirmamos en este por supuesto que completar esta planta de trillado de procesamiento con valor agregado de arroz acá construcción de la planta biofilizadora de café en el departamento microcentrales de beneficio para aseguramiento de la calidad del café y de otros productos como la fruticultura y por supuesto la planta de fertilizantes que ya hablamos aquí presidente ya hay una planta de triturado y de calcinación de este producto no falta llegar a la planta de fertilizantes y por supuesto mecanización de suelos y termificación del campo puerto multimodal en ceborruco repese británico se requiere para ese clúster piscícola y por supuesto también la legalización del pez pangazo ese es un tema que está en la mesa del ministerio de agricultura presidente los distritos de riego hoy la ministra nos venía diciendo que ya solucionaron parte ese tema lo conversamos en el vuelo del aeropuerto hacia acá y hay otros campos presidente el huila es el primer productor de de fosforita y segundo de dolomita en el país materia prima muy importante para los fertilizantes una planta de fertilizantes aquí la magrito y el clúster principal está ahí está en la zona nos alimentaría mucho muchísimo mucho muchísimo para la agroindustrialización y la política del gobierno nacional le quiero agradecer a la ministra siempre la disposición que ha tenido a usted señor presidente también el día pasado hablábamos y quiero que nos lleve en el tintero una vieja aspiración de los caficultores de este departamento la universidad del café que encaja perfectamente entre la política pública de la universidad en el territorio presidente mil gracias quiero felicitar a los usuarios a los directivos y a su juncal por el liderazgo en esta planta que se va a construir acá con el esfuerzo con liderazgo de ustedes que nos convocaron a todos a participar y que seguimos de la mano para sacarlo adelante mil gracias le voy a regalar al presidente le voy a dar al presidente y a la ministra este libro sobre el modelo de desarrollo productivo que tiene que ver con los ejes principales del modelo la consolidación del desarrollo agropecuario y agroindustrial del huila donde está la actividad agrícola agroindustrial agricultura ganadera sector agroindustrial entre otras cosas segundo eje el turismo como camino sólido y prometedor conectividad tercer eje y cuarto eje la promoción del capital humano y está también un anexo con las apuestas productivas agroindustrial de base tecnológica apuesta productiva turística apuesta productiva pesícula apuesta productiva minera apuesta productiva agrícolas que caben todas estas que estamos hablando y apuesta productiva energética presidente le voy a a dar este libro que lo hemos construido con esfuerzo dentro del gobierno anterior y este y con el mayor gusto estamos acá como un aliado de su plan nacional de desarrollo mil gracias un saludo muy especial a los socios afiliados miembros y trabajadores de Asocucar a César y a Alba por esas palabras tan importantes y esa historia que nos han compartido en lo que ha sido todo este largo recorrido de la asociación para poder llegar hasta este día de hoy un saludo también muy especial a los alcaldes alcalde de Palermo a la alcaldesa también que está por allí y a las demás personas que vienen de distintos municipios que también son área de influencia de este importante proyecto de molino almacenamiento secado y trillado de arroz a los representantes huilenses a Fede Arroz que también hay por aquí varios de sus miembros y cuerpo técnico y que también son parte de este proyecto y por supuesto a Luis Higuera de la Agencia de Desarrollo Rural gracias por permitirnos compartir el día de hoy estos resultados tan importantes bueno y es un día muy importante para nosotros porque este es un proyecto que encontramos y rescatamos a mitad del año pasado es un proyecto que viene con una larga historia y es esa historia que ha transgredido a Sojuncala y aquí está también olvidé de saludar a los representantes de Asozulia que vienen desde el Catatumbo y de Norte Santander que es una historia muy similar muy parecida a esta presidente esta es la prueba y aquí estamos en Palermo en Asozuncal y aquí alrededor usted está viendo el arroz y está viendo las sedes administrativas y está viendo la maquinaria y está delante de personas que han dedicado su vida al trabajo en este proceso Asozuncal como Asozulia como otras en el país no muchas muy pocas son la muestra de que una reforma agraria bien hecha es sostenible en el tiempo logra cambiar el paisaje logra transformar latifundios improductivos en un nivel de distribución de riqueza de desarrollo productivo de desarrollo agrícola de mejoramiento de calidad de vida de las personas que sí sostenible en el tiempo aquí esta es una asociación como lo han narrado que entró por una reforma agraria por la única que se ha intentado en este país hasta que usted es elegido presidente y hoy está usted aquí otra vez diciéndole al Huila aquí queremos que se siga haciendo reforma agraria y que esto que pasó aquí hace tantos años ocurra no solamente en casos excepcionales sino de manera masiva en un millón y medio de hectáreas de tierra que queremos dejar entregadas en este cuatrenio a cientos de miles de personas y asociaciones como a Sovucal como a Sozulia para que más adelante este campo crezca y se desarrolle la clave de decirte es que esto no pase cada 60 años y que los procesos que iniciamos por ejemplo hoy las 47 mil familias campesinas indígenas y negras que ya han recibido tierra de la reforma agraria de su gobierno puedan desarrollar apuestas productivas no solamente en la agricultura como tradicionalmente se hace sino una agricultura asociada que tiene una gran aspiración de transformación en productores que le apuestan además de sembrar asumir una empresa que es difícil tomar la decisión de hacer este proyecto de presentarlo como lo hizo a Sovucal lograr generar una sinergia es un trabajo articulado y es que este proyecto dentro de su de su valor que son 14 mil millones de pesos incluye recursos incluso de la subasta compensada de cold rice o sea desde recursos que vienen de Estados Unidos por una decisión conjunta que tomamos con Fede Arroz y Ministerio hasta los recursos del municipio que me decía el alcalde de Palermo ministra en las cuentas no están mentiendo las 4 hectáreas de tierra que en zona industrial valen mil millones de pesos aquí donde pone plata la agencia de desarrollo rural de recursos de fomento para la asociatividad y la agroindustrialización donde pone plata también la gobernación donde también pone plata la misma sobruncal a partir de también sus capacidades financieras y apalancamiento de recursos y qué buen rato que hace aquí César demostrar cómo una empresa con un buen giro administrativo logra diversificar su producción y logra generar un acompañamiento y un apoyo y un respaldo a los productores esto es lo que tenemos que hacer estamos en este año atravesando nuestro programa de agroindustrialización del campo nosotros lo decimos ahorita tenemos un centenar de personas en el sector estructurando proyectos como este porque esto tiene una una historia hacia atrás de estructuración de muchas manos que han tenido que incluir porque incluye obra física incluye maquinaria estudio mercados procesos hasta el cierre financiero y económico hoy hay más de 100 personas en el ministerio haciendo esto con otros tantos como ustedes en todo el país en todo tipo de agroindustrias en qué sí hemos enfocado alimentarias café leche harinas harinas de todo tipo molinos secados y almacenamiento para todos los cereales y plantas de transformación y diversificación de producción en frutas y verduras y bueno los productos típicos de la agricultura familiar cacao que tampoco yo puedo porque es importante para nosotros pero lo más importante o la apuesta más dura o sea la tarea más difícil de la agroindustrialización más allá de estructurar los proyectos porque al final una vez estructurada hay múltiples fuentes de financiación están las del ministerio de agricultura las de la agencia de desarrollo rural las de las gobernaciones las de las alcaldías están las de regalías estamos incursionando ahora también en obras por impuestos está el crédito subsidiado que también estamos haciendo una gran apuesta más allá de estructurar y financiar lo más difícil es encontrar el capital humano organizado y con la capacidad administrativa de poder animarse a ser más allá a ser ambicioso asumir más retos y tareas que a su nunca lo diga yo pongo también recursos y me endeudo y lo hago hasta llegar a un punto óptimo es una decisión que nos está costando y que estamos creando en eso estamos trabajando con agencia de desarrollo rural con unidad solidaria del ministerio del trabajo con el SENA que también nos apoya en esta tarea pero tengan la seguridad que si contamos con esa fuerza asociativa esa capacidad cooperativa sea nueva que esté gestando sea existente que quiera crecer ya un segundo nivel de producción por ejemplo en Nariño que estuve hace dos semanas en la Unión ya hay una asociación de asociaciones de productores de café nariñenses para hacer la apuesta y el modelo agroindustrial del café del norte de Nariño en esa medida es que podemos avanzar en la agroindustria pero no es imposible lo que pasa es que requiere socios como Azopuncal con mucha capacidad con mucha fuerza organizativa así que para mí es un privilegio estar aquí poder mostrar que si es posible un modelo de reforma agraria que transforme el paisaje del campo colombiano que lo vuelva productivo y que además le agregue valor en manos campesinas estamos hoy aquí evidenciando un momento histórico y espero que sea histórico no porque pasen 60 años más para que vuelva a ocurrir en el Huila porque esto tiene que seguir todos los días ya me quedaron las tareas la tenía de antes café plátano frutas cacao acuicultura que está muy organizada pero que por supuesto es uno de los sectores económicos que más tiene un horizonte de crecimiento y mucho más aquí en el Huila arroz que hay que seguir haciéndolo cada vez más entonces tenemos estas ganas y esta tarea nos quedan dos años de gobierno para dejar los proyectos ya implementándose construyéndose y haciéndose hoy estamos aquí en esta región arrocera con un competidor que aunque parezca pequeño es un gigante yo sí creo le estaba preguntando a César cuando llegué que qué les ha dicho a ustedes las dos empresas que aquí monopolizan el arroz yo sí creo que debe dar algo de al menos un vacío en el estómago porque por supuesto que los arroceros del Huila le van a vender a su empresa a Socuncal el primer molino de esta capacidad con marca propia me llevo la mejor de las sorpresas poder llevarlo hasta ese nivel óptimo y espero poder comer arroz empaquetado de acá les agradezco mucho ese esfuerzo son los socios que necesitan nuestro gobierno de cambio y esperemos que ustedes sean ejemplo de la valentía del arrojo que se tiene que tener porque desarrollar el agro es de valientes muchas gracias presidente me dicen que si podemos pasar aquí adelante para que ustedes entregue esto a los representantes de Asocuncal esto simboliza la inversión que hacemos de 13 mil millones de pesos más los mil de los predios que se entregan el día de hoy por parte de todos nosotros a Asocuncal como la apuesta de la industrialización de la rosa que se entretene relevant en la urinste tarde y la cosa mientras la en la la que en la la invitamos entonces a todas las personas a ponerse en pie para realizar la foto oficial de esta jornada. La entrega del proyecto Semillas del Cambio para los Productores de Arroz de la Asociación de Usuarios a su rincón y a la mesa principal a continuar en tarima para realizar la foto oficial. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Viva la Asunción! Muchas gracias, señora ministra, y también felicidades a los más de mil productores beneficiados de Asociación de Usuarios. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Un saludo a todos y a todos los beneficiarios, campesinos, funcionarios y directivos de Asociación de Usuarios, al gobernador del departamento de Huila, Rodrigo Villalba Mesquera, mi compañero mío del Congreso varias veces, alcalde del municipio de Palermo, Cleiber Laureano Oviedo Falfán, presidente de Asojuncal, César Augusto Cortés, beneficiaria de Asojuncal, Albalur Ramírez, líder comunal del gremio arrocero del municipio de Palermo, Lázaro Salazar. El compañero Lázaro, directora, ministra y funcionario del gobierno nacional, congresistas de la República aquí presentes, alcaldesas y alcaldes del departamento de Huila, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, gabinete departamental y municipal, representantes de los diferentes gremios agrícolas presentes aquí, el grupo folclórico rajaleña, la asociación de tejeduría de Pindo de Palermo, con medios de comunicación y general a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Ayer estuvimos precisamente en el Carmen de Bolívar, es una región de los Montes de María, que siempre han tenido una recordación por su música, por su cultura profunda, intensa, pero también por la violencia que se desencadenó allí hace muchos años para acá y que casi que por generaciones dejó una estela, que ayer medíamos en términos de minas personales, se declaraba la zona libre de sospecha de tener minas, lo cual para una familia campesina, para los niños, las niñas, los transeúntes al azar, pues es una muy bonita noticia dentro de lo lamentable que es el tener un país donde caminar se vuelve peligroso, o sea, cualquier trocha, cualquier camino por ahí. Las cifras han bajado espectacularmente de cerca de 1.225 víctimas al año en el año 2006 a 37 en el último año, lo cual, aunque es grave para esas 37 personas, no debe ser sintomático de la posibilidad que tiene Colombia realmente de salir de la guerra, del conflicto, del matarse los unos a los otros y poder construir un país en paz. Eso todavía, alguien diría, es una quimera. Yo digo, es un esfuerzo permanente en el que hay que insistir e insistir y que vincula la inteligencia porque esa violencia cambia de sentido, cambia de esencia, a veces cambia de territorios. Al Huila ha querido penetrar desde el Cauca en una estrategia de expansión que hay que detenerte. Y se detiene fin usted no solo en el Huila, sino en el Cauca, donde está la raíz que trata de irradiar de nuevo a toda la zona de la cordillera occidental y central, una violencia que ya hace mucho deberíamos haber superado. Y bien tiene la sociedad huilense cuidado y demanda la urgencia de la acción, de no dejar pasar así nomás, tema del que tendríamos que discutir, obviamente, en algún evento que el gobernador cite para estudiar el tema cabalidad. Pero uno de los factores de la paz, y aquí lo han dicho bien, tiene que ver con el desarrollo productivo, con la posibilidad de que una sociedad sea más rica. Y una sociedad más rica si produce, si trabaja más. Y si ese trabajo, y este es un tema fundamental en las discusiones políticas de Colombia, es cada vez más productivo. Es decir, si en una hora se puede hacer más. Y eso no depende del músculo. El músculo nos varía a trabajar cada vez menos porque se va desgastando. Eso depende del cerebro, de la posibilidad de aplicar la ciencia a la producción. Es un tema en el cual los países que llamamos desarrollados nos llevan siglos, pero que nosotros tenemos que encarar, por muy difícil que sea. La ciencia en la producción es lo que hace al ser humano más productivo, muchísimo más productivo. Y esa productividad es lo que hace a una sociedad ya sumado, en un acumulado, una sociedad más rica. Ese es el camino de la riqueza. A veces hemos cogido otros, creyendo en ilusiones, en lentejuelas, le llamo yo, de si ganarse una lotería o algo peor, si meterse a los negocios ilícitos, que son rentables en el corto plazo, indudablemente, pero que en el mediano y largo plazo no dejan sino cementerios. Tristezas, gente encarcelada, gente asesinada y sobre todo jóvenes asesinados. El esfuerzo que han hecho en el Huila y a mí me ha sorprendido mucho en estas campañas políticas, ya estamos por décadas. Aquí vine por primera vez a una. No conocía muy bien yo a ser de campañas políticas, y menos en el Huila. Recién, de un momento difícil, recién salidos a la paz y a una constitución que en ese momento estaba nuevecita aún. vine a acompañar a un amigo que yo siempre veía, un hombre alto de sombrero, que siempre acompañaba a Carlos Pizarro. Realmente tiene que ver con la producción, tiene que ver con una idea que en esta sociedad ha venido cada vez con más profundidad cimentándose, que es... y trabajando el agro, en este caso particular. A la última campaña todos los datos eran sorprendentes. Yo me metí una piscícula por ahí, no recuerdo, en Rivera, que me enseñaron cómo era toda la cadena que yo no conocía, cómo es que se hace una piscícula, hasta me dijeron de hacer una piscina. En ese momento, yaguará sí, ahí fue. En ese momento, el problema fundamental que había, y se volvió un problemón en todo el país, era el costo de la comida, que es lo mismo que los fertilizantes. Esta comida venía importada, y se habían disparado los precios en dólares, y se había disparada la devaluación del peso colombiano, entonces salía dos, tres veces más. Lo mismo le pasaba al cafetero, al que tenía pollos. Fertilizantes y alimentación, Colombia tampoco. El único que está creciendo relativamente bien es Estados Unidos. Eso es insostenible. La economía mundial tiene que crecer toda. Y nosotros tendremos que hacer crecer, crecer. Ayer, por ejemplo, en el Carmen de Bolívar me encontré con la gente de Salado. Una vereda que yo visito, porque allí hubo un hecho terrible. Uno de esos hechos de la historia de Colombia, pero más de 40 campesinos fueron asesinados en una masacre bárbara. Quedó en los anales de la historia. Justicia Internacional la cogió como un caso. Y allí fui una noche, recuerdo, de noche, porque a veces ya me toca día y noche. Llegué y entregamos 700 hectáreas para la reforma agraria. Que es una buena cantidad de tierra para un municipio, para un campesinado tan sufrido como ese. Y ahí es precisamente la crítica, y es bueno que aquí la tengamos en cuenta, que se le hacía la reforma agraria. Que no basta entregar la tierra. El suelo pelado al final genera pobreza. Si no hay una ayuda, si no hay crédito, si no hay un consejo, si no hay un brazo que permita hacer producir la tierra. Y a mí sí me gustaría, ministra, que se hiciera una revisión de ya decenas de miles de hectáreas que hemos entregado en todo el país, sobre todo en el Caribe, Magdalena Medio, algo en la sillanura, para saber si esa tierra está reverdeciendo, produciendo alimentos, que es lo que nos interesa en este. Producir alimentos va a ser uno de las grandes actividades del mundo, porque la crisis climática hace que mucha gente en el mundo tenga hambre. Y si nosotros logramos cuidar nuestra agua y nuestra tierra, que no es nada fácil para producir alimentos, tendremos una oportunidad muy grande. Por eso la reforma agraria es fundamental que no fallezca, que no se debilite, por las razones que ya la historia nos ha dicho pueden debilitar una reforma agraria. Aquí me sorprendió al llegar, saber que estamos en un punto de reforma agraria. Desde la época de Hierarrestrepo, o sea ya setenta y pico años, los abuelos eran los que estuvieron aquí, cuando esa vez se inició, es seguro que hubo los intentos de que volver a vender la tierra, volverla a dejar improductiva. El tiempo ha pasado, las generaciones, obviamente no son las mismas personas las que están acá, pero el efecto sigue siendo el mismo, que es lo importante, que es una zona de producción, no es una tierra pelada, como me da tanta tristeza ver en el Caribe una vaca por ahí de vez en cuando, sabiendo uno de los propietarios son algo oscuros, no por el color de la piel, sino del alma, y que eso no es el desarrollo nacional ni se puede permitir realmente, porque la función social de la tierra es producir alimentos. En la Constitución, tanto la vieja, esa palabra la metió Alfonso López como dejo, como en la nueva, se dice exactamente que la tierra tiene una función social y ecológica, es decir, que no se trata de tener tierra por tenerla, eso es hasta un crimen, sino que se trata es de que la tierra produzca y que uno tenga la tierra hasta donde la capacidad del capital, de la fuerza humana, lo permita. Ese capital y esa fuerza humana es mayor si nos asociamos, si no somos uno por ahí, separado, luchando contra el viento y contra el mar, sino juntos, juntos es lo que hace la fuerza. Y aquí creo que hay una buena demostración de la reforma agraria. Hoy me amanecí con una noticia fea, al presidente les debe pasar mucho, pero a mí no me gusta que me pase. Funcionarios sobre los cuales hay fuertes indicios, no puedo ser yo el juez de corrupción, en el gobierno del cambio. Ya sabemos que la marca política, el color de la bandera, no inhibe en que este tipo de cosas se produzcan en cualquier ser humano. Esto de la codicia rápida daña al corazón. Se vista de rojo, se vista de azul, o se vista de multicolor. Y establecen agendas paralelas, cuyo objetivo no es cumplir el programa de gobierno, que es a lo cual nos hemos convocado, sino que transforman ese objetivo en otro, que es enriquecerse rápidamente. Y al querer hacerlo, dañan, se tiran el programa del gobierno. Y nosotros no tenemos tiempo para perderlo de esa manera. Esos funcionarios, por los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí sí me diría un dictador con razón, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean a su destrucción que la prensa o nosotros o la justicia haga. En la reforma agraria no puede haber corrupción. Y hay un momento que es muy delicado. Cuando se va a comprar una tierra que un poseedor de tierra vende, ahí hay una transacción económica. ¿Cuánto vale la tierra? Pueden hacerla valer más y se reparte la comisión. Y se estafa al campesinado, que al final es el objetivo de la reforma agraria. Y a la nación, porque la plata la pone es el pueblo. Hay que crear unos sistemas con software, con las tecnologías modernos. En los tiempos de carrolleras eso no existía. Que nos permita una veeduría permanente y en tiempo real de cómo se está comprando la tierra y a qué precios y que no sea más allá de lo que el mercado diga. Bueno, aquí hay un tema que nos convoca que coincide muy bien con lo que nosotros agitamos en la campaña electoral y que queremos que se vuelva realidad. En la época de carrolleras quizás era suficiente entregar la tierra y ponerla a producir. Quizás sí. Hoy es necesario que esa producción agraria se industrialice. Le llamamos agroindustria a esa actividad. Está escrito en el programa de gobierno. Es nuestra propuesta fundamental en el agro. Además de repartir tierras de improductivos a productivos, es que la gente productiva, asociándose, pueda iniciar procesos de industrialización en su propiedad. Ese es el modelo agrario que le estamos impulsando, que estamos impulsando en el país. Nos critican falsamente, vendiéndole al pueblo que no conoce estos procesos una falsedad. Dicen que estamos construyendo un comunismo. Que nunca se ha construido en el mundo, a decir, ¿verdad? Una especie de socialismo soviético. Si eso fuese así, lo que estaríamos proponiendo y haciendo es comprar la tierra para el Estado y comprar la maquinaria en manos del Estado y alquilar a los trabajadores para que echen asadón, tractor y hagan a poner a funcionar las máquinas. La propiedad de la tierra y la propiedad de la máquina y la propiedad de la producción sería el Estado. Eso fracasó en el mundo. Generó incluso hambrunas porque no había mayor intención de cultivar la tierra. Por más que dijera el Estado cultílese, no se cultivaba y mucha población murió de hambre por allá en Rusia, por allá en Chile o en Cuba. No, nosotros no estamos proponiendo eso. Lo que estamos proponiendo es que mucha gente tenga la tierra en propiedad. Vente, con ganas de hacerla producir, con vocación agraria, no para ir a pasear o echarse en una piscina como en Anacoina, que usa el agua potable, entre otras cosas, de Bogotá para llenar las piscinas y ahora no hay agua. No, para producir, a eso le hemos llamado reforma agraria. Hay partes donde ya el campesinado, el pequeño, mediano empresario tiene la tierra. Nosotros no estamos yendo a donde el gran empresario agrario de las palmas africanas, del banano, por ejemplo, de las grandes plantaciones, a quitarle la tierra. No le hemos comprado ni un metro cuadrado a ninguno de ellos. Es donde la tierra sea productiva. Ahí es donde queremos que el campesinado tenga tierra. Me preocupa una cosa, que la está obteniendo muy gratuitamente. Y sobre todo los hombres. Y esa es una combinación que no es buena. Es mejor que la tierra tenga la propiedad de la mujer y que valga si sea algo simbólico, pero que haga que la gente diga esta es una tierra. Y no la voy a cambiar ahí, porque no la voy a cambiar ahí, porque no ha sucedido en el pasado. Eso hay que reformularlo. Y lo otro es, en los campos donde ya hay una producción establecida, la boyacá en la papa, el nariño de la leche, en la marca del maíz y de las frutas, los antioqueños que tienen una economía campesina muy poderosa, invisible, pero que deberíamos ayudar. Yo he estado en las peleas de Jericó, que es un municipio regodo. Regodo. Ahí decían que si yo me asomaba, quién sabe qué. Y los campesinos, cafeteros la mayoría, en una región muy hermosa, muy, muy, vienen defendiendo su tierra de una minería, de socavones, en unas montañas que se pueden deslizar todas por su geología. Y yo me fui a defender a los campesinos. Y ahí hicimos simpatía, yo godos y yo revolucionario. Pero hicimos simpatía, porque nos juntó, un punto común, defender la agricultura, defender el trabajo más en manos de tanta gente que no es rica, es placer medio, humilde. Un campesino cuando pueda educar a sus hijos en la universidad, cuando tenga esa capacidad, esa familia campesina será el indicador de que se pudo hacer la paz en todo el mundo. Lo que se trata es que las familias campesinas sean dignas, tengan dignidad, que no tengan que caer en la miseria, en el desplazamiento, en la destrucción de sus propios hijos, porque unos se van a disparar y otros a la calle. Y eso no puede ser en un pueblo trabajador como Colombia con esa tradición. Aquí yo asomaría lo siguiente. Aquí se está construyendo el programa del cambio, pero viene construyéndose desde antes por ustedes mismos. La idea de industrializar el arroz producido es fundamental. Y es un ejemplo. Yo lo viví en Nueva Zelanda. Los granjeros viven en medio de sus vacas lecheras, muy buenas esas, con una tecnología bastante alta. No son grandes latifundistas, son pequeños granjeros. Y se asociaron para hacer la industria de la pasteurización y de todas las cosas que se hacen con la leche. Hoy son los grandes exportadores del mundo. Hoy son sares de la leche a nivel mundial. Y siguen siendo granjeros. No ha cambiado la composición democrática de esa sociedad que es pequeñita, pero nos muestra un camino de la agricultura. Incluso si la leche neozelandesa se dejase entrar a Colombia, nos quiebra. Porque sale más barata que la que hacemos aquí. ¿Y cómo puede un país que no tiene tierras fértiles, chiquitico, montañoso, doblar eso? Pues con asociación de la gente productora. Con resistencia y con conocimientos. Que sus hijos ya cuando entraban a las universidades iban inoculando a una actividad tradicional como la leche y la pasteurización. Eso de Nueva Zelanda, lo dije en campaña, es lo que queremos hacer en Colombia. No queda mucho tiempo. Hay que sentar las bases rápidas. El café que ya tiene en el ruido y en el sur un gran mecanismo de organización cooperativa que a veces falla o no, que hay que mejorar. Tenemos problemas porque en la vieja zona cafetera aún no reconoce que hay una nueva zona cafetera y la Federación de Cafeteros quedó hecha para allá y para unas familias muy distinguidas en la época en que el café enriquecía mucha gente y no se hizo para acá. Y eso hay que adecuarlo. Es un tema que tenemos en discusión y adecuarlo en el camino de que el café que vendamos al mundo sea cada vez más un café industrializado. No el saco de grano como el caño porque ahí es donde nos dan en la cabeza. No enriquecemos al cafetero y a la región cafetera. Industrializar la leche, industrializar la papa, industrializar el maíz, etcétera, el cacao. Industrializar donde tenemos ventajas, donde producimos bien es la labor del Ministerio de Agricultura. Aquí tengo mi inquietud porque tenemos que ponerlo en la práctica y yo creo que aquí el ejemplo sirve en la experiencia concreta. El molino es del Estado o es de los productores agrarios. O si el molino es del Estado cambia cualquiera, llega un bandido por ahí y se acabó el molino. Se lleva el molino y no hicimos nada. Si el molino es de los productores agrarios asociados y productoras, pues hay un cuidado ahí, hay una vigilancia entre todos, habrá conflictos como siempre, pero habrá una capacidad de mantener funcionando esa actividad industrial. Yo sugiero el segundo talento. Eso lleva a cómo se financia. Aquí he estado viendo la experiencia concreta de la industrialización que inicia ahora. que el Estado ponga entonces es socio, pero tiene que ser socio minoritario. Que si la cooperativa tiene fondos, pues claro, estaría desarrollando su actividad, pero en Colombia no es que encontremos muchas cooperativas con fondos. Y entonces ahí tendríamos una dificultad. que pueda el Banco Agrario financier con tasa de interés cero por ciento. Creo que podríamos extender la industrialización del campo. El Banco Agrario tiene que articularse a la industrialización. Es más, lo que es, el Banco Agrario tiene que ser propiedad del campo escenario. no viene aquí. Hay que hacer esa reunión para ver qué es lo que pasa. Porque ahí está el capital. Ahí está el capital. A veces dicen ¿dónde está la plata? Los ladrones dicen bien la plata están los bancos. Claro que están los bancos, pero ¿para quién va? Entonces por eso una de las políticas de reactivación económica que hemos propuesto allá en la manifestación del primero de mayo hace dos días. Enhorro. Aquí también una gran... Es que del mercado financiero nacional en un momento de altas tasas de interés y que está enfocado más a los grandes empresarios sobre todo del petróleo del carbón tenemos que lograr que una parte de los activos financieros privados del país vengan a financiar a través de diferentes instrumentos públicos la actividad productiva agraria, industrial, agroindustrial y de turismo para generar empleo. Para generar empleo. Eso significa más dinero para el campo del que hoy hay que ya lo hemos hecho crecer bastante. Antes no era así. Pero necesitamos que haya una palanca financiera en donde el Estado pueda subsidiar la tasa de interés para que podamos hacer las chocolaterías, para que podamos hacer las pasteurizadoras de la leche para que podamos hacer el procesamiento industrial de la papa, del café, del arroz en todas las zonas arroceras de tal manera que el productor agrario responsable colectivamente de la industrialización del arroz por ejemplo ya no tenga intermediario. Pueda venderlo más barato a la gente pero al mismo tiempo pueda ganar más. Y entonces tenemos dos procesos de enriquecimiento. El de la familia productora que entonces podrá comprarse y mejorar su casa o la nevera o un carro mejor o y el consumidor que es el pueblo colombiano que pueda tener una comida más barata en su plato. Ese es un tema que me parece debe quedar aquí como es fruto de esta experiencia pero que tenemos que generalizar al conjunto de Colombia. El gobernador ha dicho bien y esto a veces puede sonar quimeras pero no quiero que pase este gobierno sin que la planta de fertilizantes que se puede poner la vida con los olfatos los olfatos son una de las letras del NFC ¿cierto? Es una la crisis climática nos obliga y esta es una investigación a hacer que usemos abonos e instrumentos insumos agropecuarios que no tengan petróleo ojo con eso hasta ahora es lo más barato pero no se va a vender en el mundo y esta es una exploración que tenemos que iniciar más ya ¿cómo podemos hacer biofertilizantes sin petróleo que sean tal o que cuesten tanto como los del petróleo de tal manera que el arroz que venda el milagro a la Colombia sea un arroz mire la palabreja que me voy a inventar un arroz descarbonizado cuando le pongamos esa marca este arroz es descarbonizado es decir ni para transportarlo se necesita la gasolina entonces se va a poder vender en el mundo así no no salga tan barato como otros arroces el vietnamita quizás ese arroz se va a vender en el mundo porque la gente en el mundo consumidora quiere sabe cuál es el problema de la crisis climática y a dónde vamos vamos al precipicio y por tanto desligarse del petróleo es fundamental y rápido que tiene que ver con la economía del Huila también ahí dejo una crítica si lo logramos y ojalá ustedes fueran lo dejo como una idea para ustedes la primera zona de producción de arroz descarbonizado de Colombia fíjense ustedes que lo que se hace abre es el mercado mundial para el arroz colombiano tarea que obviamente entre todos tenemos que hacer porque eso implica vincular el cerebro a la producción lo ha hecho usted bien entonces cómo se transporta el arroz y se en tractobula el tren y voy a dejar esta girea gobernador para que usted me ayude esto no son temas de la noche a la mañana son de de perspectiva pero hay que empezar ya cuando decidimos juntar el océano pacífico con el océano atlántico mar caribe que se voló todo el mundo en campaña hay varias formas de hacerlo el ministerio de transporte escovió la más difícil pero es donde más gente vive y más se produce que es coger de buena aventura atravesar la cordillera occidental llegar allá a Cali coger el valle del cauca valle del río cauca y atravesar la cordillera central que es dificilísima hasta llegar a Ibagué y ahí frío Magdalena hasta Santa Marta que es facilísimo ya las vías están hechas si esta es la vía escogida se está licitando los tramos etcétera no será el tren super moderno que a mí me gustaría ver pero en el tiempo lo será junta del océano pacífico con el atlántico pues ustedes están a un pelo guama de articularlo cierto que es simplemente mover el valle de Magdalena y llegar allá al punto sería fácil y barato porque no hay que atravesar ninguna montaña había uno hasta girar dos entonces propuesta gobernador eso no se hace la noche o la mañana tenemos que tener al menos los estudios entonces gastar un dinero lo podemos ayudar en los estudios hasta diseño de una troncal que arranque en algún punto del plan del huila y saque hasta la troncal primera troncal primera línea troncal de la línea férvia de Colombia que ya existía pero los abuelos lo habían hecho pero algunos aquí estúpidos con apellido de oligarcas que terminaron después vinculaban el narcotráfico y activaron la ropa y lo fregaron pero eso lo podemos reconstruir entonces el gobernador le dio esa tarea lo felicito a todas y todos ustedes por este esfuerzo veremos como el proyecto no solamente está en su primera fase en una conversación ministra se podría ver como se financia pero en la perspectiva del crédito con tasa fomentada de interés la fase completa o sea el proyecto completo que me parece que deberíamos intentar en este gobierno terminar gracias a todas y todos ustedes por escucharnos gracias muchas gracias señor presidente de esta manera damos por finalizado el presente acto invitamos a los asistentes a permanecer en sus lugares mientras el señor presidente y su comitiva se retiran del lugar feliz noche para todos invitamos a los asistentes para ganar a los asistentes emperor amigo el pueblo está contigo el pueblo está contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!